La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Axel Amarillas, un gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal licenciado? Muy buenos días a usted y a todo el auditorio. Axel, bueno, pues para conocer tu análisis sobre las expectativas económicas y financieras para el país con el nuevo gobierno. Claro, bueno, pues algo que la mayoría nos ha, o bueno, hemos visto con mudo en los ojos, ha sido, bueno, cómo han pasado estos primeros tres, cuatro días después de las elecciones, donde pues el principal, ahora sí que el principal sensor de cómo está tomando en cuenta este proceso electoral en función del mercado, pues este tipo de cambio. Hemos visto cómo el tipo de cambio, lejos de depreciarse, ha tenido una lenta o digamos una chiquita recuperación. Esto, recordando, bueno, siempre el mercado de divisas descuenta por adelantado lo que puede suceder. Es decir, esto nos deja como una experiencia que el mercado había dado por hecho que una vez que ganara, bueno, que hubiera un ganador, independientemente de quién fuera, en las elecciones del pasado domingo, probablemente iba a haber problemas postelectorales, iba a haber posiciones encontradas en los diversos sectores de la sociedad mexicana. Y pues en estos primeros días no lo hemos visto, y hemos visto a lo mejor a algunos, algunas personas o algunos sectores que señalan ciertas, ciertas situaciones, pero en general estamos viendo un sistema como de armonía, o en lo digamos enfocado en un mismo, hacia un mismo lugar. Eso al mercado nos le ha gustado, y al menos como que la volatilidad derivada del proceso electoral, pues es la que precisamente se está descontando actualmente del tipo de cambio. Ahora, digamos, tenemos que recordar que el tipo de cambio, uno de los factores es lo que pasa dentro de México. La mayoría de los factores son los que están hacia afuera, ¿no? Que todavía seguimos teniendo las principales preocupaciones con respecto a la referencia del sector libre comercio, y pues hasta dónde va a llegar la guerra comercial que ha iniciado los Estados Unidos. Entonces, ahora, eso es un buen preámbulo, digamos, para este enfoque o esta nueva visión con respecto a la nueva postura del gobierno, derivado del resultado del proceso electoral. Ahora, en términos macroeconómicos, desgraciadamente, nos vamos a los términos de la historia reciente, y pues las recomendaciones o las perspectivas de crecimiento o perspectivas de desarrollo económico para México son las mismas con respecto al dos mil doce, con respecto al dos mil seis, con respecto al dos mil. ¿Por qué? Bueno, hay básicamente dos temas coyunturales. El primero de ellos es, como todos en algún momento hemos escuchado, porque necesitamos crecer más. O sea, la economía mexicana ha mostrado un buen comportamiento en términos de que no ha dejado de crecer en los últimos años, obviamente quitando los periodos de crisis internacional. Aquí el problema es que como una economía en desarrollo y como una economía que debe de estar creciendo por encima del promedio mundial, porque eso precisamente le permitiría que se empiece a desarrollar, o más bien desarrollarse más de lo que actualmente está, no lo hemos visto. O sea, de hecho, hemos visto una economía mexicana que se ha comportado, digamos, como medio internacional. Ese es uno de los principales problemas y es una de las principales, digamos, metas o barreras a vencer por parte del nuevo gobierno. La otra es corregir por ahí los principales problemas de déficit o los principales problemas de agregados macroeconómicos, hablando de la economía nacional con respecto a otros países. Uno, y que es el más preocupante y que ya en cierto momento también ya hemos platicado de ello, es precisamente el déficit público, porque por ahí del dos mil diecisiete, las principales agencias calificadoras del mundo habían señalado que México estaba, digamos, en el preámbulo de un posible problema de finanzas públicas, y de hecho algunas tomaron la decisión de bajarle la calificación crediticia. Ahí ese es un punto bastante interesante porque visualizamos las políticas o al menos las principales propuestas del candidato López Obrador. Bueno, pues parecería que el principal problema, o digamos, el principal desequilibrio que tiene que corregir hablando de finanzas públicas, nunca explicó cómo hacerlo, sino más bien solamente decía que había que resolver en este caso uno de los principales problemas también, que es la corrupción, pero nunca nos explicó cómo reducir ese desequilibrio gubernamental. Ahora, si las principales políticas están encaminadas a incrementar un gasto público para enfocarlo en ciertos sectores protegidos de la sociedad, pues parecería que no es un problema que se vaya a solucionar, al menos en el corto plazo, hablando de los primeros presidentes del gobierno. Ese es un problema bastante interesante que se puede deslumbrar en el futuro cercano porque recordemos que cada vez que estamos en un contexto de casos de interés cada vez más altos, la tendencia del mercado internacional es que esos casos de interés continúen incrementándose en lo que el resto del año, inclusive todo el 2019, derivado de la posibilidad de un sobrecalentamiento de la economía de Estados Unidos y que, bueno, en función de que nuestra economía está muy ligada a ella, nosotros también tenemos que incrementar las tasas para evitar disparidades que en las tasas de interés se disparen por ese tipo de cambio y que generen un problema inflacionario, que es lo que le preocupa al Banco de México. Entonces, en ese contexto, bueno, también en el mediano plazo podemos visualizar una especie de resistencia económica mundial, porque si las tasas de interés cada vez son más altas, eso quiere decir que las empresas cada vez tienen menos incentivos a tener prestado para invertir, los consumidores cada vez tienen menos incentivos a tener prestado para comprar una casa o para comprar un carro, y, bueno, evidentemente va a haber gente que prefiera guardar su dinero en el banco porque el rendimiento es alto, por así decirlo, y no gastarlo. Entonces, esas perspectivas son las que a mí me preocupan, o sea, cómo va a actuar el nuevo gobierno con respecto al principal problema de las finanzas públicas, que es el pedésico público que se ha venido incrementando en los últimos años, y segundo, bueno, aparentemente le va a tocar un preámbulo económico internacional no tan alentador como en su momento con el 2012 a Peña Nieto, porque en el 2012, recordaremos que teníamos las tasas de interés históricamente más bajas, veníamos saliendo de una crisis económica internacional y, como toda teoría de ciclo económico nos dice, después de una crisis en una época de auge y de recuperación. Para mí, esos son los principales problemas que tiene que enfrentar el nuevo gobierno y que, hablando de perspectivas económicas, bueno, no son muy alentadoras. Ahora, como empecé en intervención, hablando del tipo de cambio, al menos el mercado nos dice que sí puede haber cierto margen en el cual el nuevo gobierno empiece su administración y el mercado, al menos ahorita le está dando el voto de confianza con respecto a lo que se ha visto en los últimos cuatro días. Se conjuraron los vaticinios ominosos que se dieron antes de la elección cuando se decía que si ganaba Andrés Manuel López Obrador, se caerían las bolsas, el dólar se dispararía. ¿Cómo se puede interpretar eso? Como una especie de tratar de asustar con el petate del muerto para seguir vendiendo la idea de que López Obrador seguía siendo un peligro para México. ¿O a qué atribuyes tú ese hecho? Que, por ejemplo, la bolsa ha tenido ganancias importantes, de hecho, ayer, ayer tuvo una variación positiva de 2.56% y el peso se ha revaluado. ¿Cuál es la lectura que tú le das, Axel? Claro, ahí, como comentaba hace algún momento, bueno, lo que siempre debemos de considerar es que el mercado cambiario o el mercado accionario es uno de los más líquidos y es algo de lo que más te parece a la competencia perfecta. Es decir, hay muchos compradores, hay muchos ganadores, hay otros factores que también entran en consideración, como también el mercado de futuros y cómo se llama coberturas cambiarias. Ahora, aquí lo importante es, bueno, ese mercado reacciona a las expectativas. Es decir, yo creo, por ejemplo, que estuviéramos en enero de 2018 y en ese entonces yo creía que el López Obrador iba a ganar y que su política o los términos en los cuales iba a desarrollar la campaña y una vez que llegara o que no tuviera el triunfo, pues su política iba a afectar a las inversiones o iba a afectar al menos a mis intereses. Y pues definitivamente yo lo que empezaba a hacer en enero del 2017 era sacar parte de mi capital o cubrirme, es decir, comprar algún seguro, comprar algún futuro, de tal forma que si yo tenía que realizar transacciones de tipo de cambio después de las elecciones, en julio, en agosto, en septiembre, bueno, cubrirme con respecto al tipo de cambio para evitar ese enfoque. Eso evidentemente es lo que genera que el tipo de cambio se empiece a mover. ¿Por qué? Bueno, porque en enero del 2018 había inversionistas que estaban sacando parte de sus inversiones de pesos para elevarse las dólares, a euros o a cualquier otra moneda, y también había muchos inversionistas que se estaban cubriendo ante una posible repreciación del tipo de cambio. Ahora, es origina que el tipo de cambio se empieza a depreciar conforme se fue caminando desde el periodo electoral. Obviamente no es el único factor, sino también por ahí se nos aprovechó la guerra comercial que inició a Donald Trump, por ahí también se nos aprovechó lo que no dijo a ningún lado la democracia del tratado de libre comercio y se quedaron en stand-by. Entonces, el mercado lo hace por adelantado, lo da por hecho que va a suceder eso. Una vez que no sucede, o sea, digamos que resulta ganador y vemos como la mayoría de los sectores adentro de la sociedad mexicana ven con buenos ojos que haya resultado electo en el que es sobrador y más en la manera en que resultó electo, pues eso le da al mercado tranquilidad. Es decir, ah, entonces yo que tenía miedo en enero del 2017, pero ahorita en julio del 2017 ya no tengo miedo y por regreso mis inversiones a pesos o en vez de cubrirme a la baja del tipo de cambio, normalmente se cubrirá la alta del tipo de cambio, o sea, digamos que una apreciación del peso con respecto al dólar. Y eso es lo que ahorita estamos viendo. Ahora en función de lo que usted preguntaba, yo creo que sí, o sea, esta manera de ver como que íbamos a tener un tipo de cambio hasta de 30 pesos por dólar que llegaría a ver o que íbamos a ver cómo la bolsa mexicana de valores se iba a caer, yo creo que sí era una especie como de desintentivar el voto hacia este candidato, porque hablando de coyuntura económica y coyuntura financiera en términos del mercado, del mercado escenario, su perspectiva siempre es al, digamos, hacia el futuro. O sea, lo que está sucediendo ahorita refleja lo que puede pasar en los siguientes dos o tres meses, o inclusive en los siguientes años. ¿Qué margen de maniobra consideras tú que tendrá el nuevo gobierno, sobre todo con losas tan pesadas como son la deuda externa de más de 10 billones de pesos, con la losa tan pesada que significan las pensiones, la quiebra virtual de petróleos mexicanos, la quiebra de muchas de las empresas de gobierno, el excesivo gasto público en burocracia, las obras que han sido muy cuestionadas por sobreprecios y mala calidad en su construcción, en fin, una serie de cuestiones que trae arrastrando el actual gobierno federal y que tendrá que enfrentar el próximo. Claro, por ejemplo, una de las cuestiones que más me preocupa es qué va a hacer con respecto a disminuir la informalidad. Dejando de lado que, digamos, nos dejó muy claro la campaña que iba a acabar con la corrupción, que fue uno de los principales problemas de la economía nacional, bueno, el otro es de informalidad. Es decir, cuando vemos las tasas de desempleo en términos agregados de la economía mexicana, bueno, parecería que somos una de las mejores economías del mundo, porque las tasas son muy bajas en comparación con cualquier otra economía inclusive desarrollada. El problema está en que, bueno, nuestros tasas de informalidad son las más altas, es decir, la parte que denigue el desempleo entra en la economía formal, y la economía informal que no está dentro de ahí, en el caso de la economía nacional es más del 50%, es decir, de cada dos personas uno trabaja en informalidad y el otro trabaja en informalidad. Entonces, también existe un, digamos, un punto muy importante o el punto oral, por así decirlo, que se debe enfocar su política macroeconómica. Nosotros sabemos que para poder disminuir la informalidad, pues eso debe de ser varios enfoques, un enfoque multifactorial, por así decirlo, en el que no solamente necesitamos modificar el régimen fiscal, sino adicionalmente tenemos que modificar, bueno, la estructura económica, la parte de la productividad laboral, la parte de los sectores industriales en los cuales se va a desarrollar la economía nacional para los siguientes años. Y esta es una de las cuestiones que, hablando del candidato ganador, inclusive de todos los demás, básicamente no se tocaron. Entonces, para mí, esa es la principal tarea, una de las principales es el objetivo de ocupar la informalidad. Ahora, con respecto a las otras cuestiones, bueno, su margen de maniobra es realmente estreso, por lo que comentaba en el principio, las calificadoras en el año pasado, en el 2017, vieron un problema potencial para la economía mexicana, porque el déficit se ha venido incrementando en los últimos años, y eso obviamente se visualiza en los agregados de la deuda del gobierno federal, tanto interna como externa. Y entonces, eso nos va a entender que, bueno, adentro de su abanico de opciones, al menos la política de deuda pública, va a estar muy acopada. de decir, no tiene siquiera otra para endeudar, probablemente si no puede hacer, pero no puede hacer, digamos, con un porcentaje muy pequeño, porque, digamos, que seguir incrementando al ritmo que se venía, que se venía haciendo en los últimos años, el méxico público y la deuda externa, o la deuda interna, va a generar un problema de agregados económicos y de solvencia para el gobierno, que evidentemente le va a pegar a la economía mexicana. Y adentro del contexto en el cual el candidato López Obrador o el presidente, el próximo presidente López Obrador ha manejado y quiere que se desarrolle la economía nacional, entonces sería un factor en contra, o sea, que el mismo gobierno fuera un factor en contra para el desarrollo de la economía mexicana, entonces, su margen de maniobra es muy, muy pequeño, porque, al menos hablando de finanzas públicas, hablando de los agregados de deuda pública, que es un público, bueno, sí existe un problema que ya hay que corregirlo. El problema, como comentaba en un periódico, bueno, es que él no manejó lejos de acabar con la condición, no manejó una forma de reducir ese déficit, e inclusive cómo reducir la deuda pública, y sus políticas hablan de incrementar gasto público, entonces, ahí está el problema, ¿no? O sea, aparentemente se habla de un mayor incremento en gasto público, pero sin explicar de dónde van a tener su ingreso para cubrir ese excedente de gasto público, dejando de lado que al menos acabar con la recorrupción, que es una tarea muy difícil, pero que es algo que refiere la economía nacional, que se pudiera llevar a ciertos ahorros con respecto al gasto público, y bueno, esa sería como esa pequeña perspectiva de decir, ok, al menos la política pública que se vino pronosticando para los siguientes seis años, al menos no se ha explicado del todo cómo se va a financiar en función de que las finanzas públicas no dan para un amplio manejo, por ejemplo, de deuda pública o de incremento de gasto público, y más, si no se tocó la parte de cómo incrementar los ingresos gubernamentales, es decir, cómo incrementar la base grabable, cómo vivir en la informalidad, para que mayor cantidad de mexicanos pague impuestos y de esta manera haya una mayor recaudación y que de ahí se pudiera incrementar el gasto público, en este caso, sean las políticas sociales que López Obrador estuvo proponiendo durante la campaña. Claro. Muy bien, Axel Amarillas, economista y académico, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Gracias a ustedes, hasta luego. Buenos días. Gracias.